El plan de vacunación contra la fiebre astosa de este año 2022 cerró con éxito en el departamento de Itapúa. Itapúa cerró bastante bien todo el país, realmente el servicio veterinario CENAXA está muy contento por los trabajos que está haciendo la Fundasa. Fundasa es la encargada del procedimiento de vacunaciones en todo el territorio paraguayo. Entonces, el CENAXA es nuestros supervisores, es la que va evaluando los trabajos y la inmunidad en todo el ato ganadero del país por cierto tipo de muestreo que ellos realizan. Y dentro de todo eso estamos bien y ojalá que Paraguay muy pronto pueda colgar la jeringa en lo que se refiere a las vacunaciones contra las fiebre astosas. Estamos en un plan, el servicio está estudiando y bueno, depende mucho de nosotros los ganaderos que estemos vacunando y vacunar bien, que los productores permitan que se vacune todo su ato ganadero, porque ahí está la plata. Si seguimos queriendo ser del vivo seguramente no vamos a seguir perjudicando, no vamos a colgar la jeringa y eso tiene un costo al productor. Yo creo que si todos nosotros nos ponemos la pila y vacunemos todo un 2 a 3 años, yo creo que muy poco puede decir el servicio señores. No hemos encontrado más ninguna circulación, no hemos encontrado virus, tenemos buena inmunidad, por lo tanto colgamos la jeringa. Pero eso depende del servicio veterinario, no nosotros. ¿De lo que resta del año queda un plan para completar el calendario de vacunación? No, nosotros ya hemos terminado, lo que ahora estamos ya comenzamos a trabajar por el plan de actividad para el próximo año. Ya está todo previsto, ahora estamos, nosotros comenzamos acá en Itapuaya reuniones con vacunadores, certificadores, con profesionales que normalmente trabajan con nosotros, porque el próximo año hay un pequeño cambio de la modalidad de trabajo que se estaba ejecutando. Hay ciertas modalidades, estilo de trabajo. Entonces, eso también siempre un cambio genera, vamos a decir, no digo malestar, sino será que se puede ahí. Pero yo creo que todo se puede, todo cambio es para mejorar. Ya se está planificando lo que será el calendario de vacunaciones con algunas modificaciones para el año 2023, de lo cual se estará cumpliendo con el cronograma como lo establece las instituciones abocadas a la vacunación contra la fiebre astosa.